El ladrón busca por su condición Amor, mardito Que bien tu mientes, ya no soy la tonta que convences Tenías razón todas las veces que de ti yo dudé Rompecorazones, no me hable de amores De ti no quiero saber, no me mandes flores Rompecorazones, no me hable de amores De ti no quiero saber, no me mandes flores Rompecorazones De ti no quiero saber Rompecorazones No me mandes flores Amor Maldito Todo lo que aguante Estando contigo Te llegaste a convencer Eres de lo peor, yo sé La vida te lo hará entender Que se multiplique todo lo que por ti yo lloré No me andes buscando En la calle todos están a ver No soy tuya y de nadie Lo que tú eres es un cobarde Rompe corazones No me hable de amores De ti no quiero saber No me mandes flores Rompe corazones No me hable de amores De ti no quiero saber No me mandes flores Rompe corazones De ti no quiero saber Rompe corazones No me mandes flores Amor Amor Maldito Amor 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 Que bien tu mente Ya no soy la tonta que convences Y me has razón todas las veces Que de ti no dudé Y me has razón todas las veces